Música No me acuerdo que estaba haciendo ayer, pero creo que salí a tragar para allá Oh, me peleé con los cholos, aquí me traje un porrillo, un cigarrillo Ok, me dieron muchas ganas de trabajar Para matar macholos Miren A ver, ¿qué tengo aquí? Tengo... Tengo... Esa madre, ¿cómo se llama? Ladrillo ¿Qué puedo hacer con ladrillo? A ver Ay, ya está amaneciendo ¿Puedo hacerme otro cuarto aquí? A ver Aquí no No puedo hacer nada con esto A ver Clarvir Supongo que... Aaaaaah Me da para un ladrillo Nomás Pero no No se puede Ah, órale Dos, tres, cuatro, cinco, seis Bueno, voy a guardar esta onda aquí Las cosas que tengo ahí Esto es... Y voy a poner a coser más... ¿Dónde estás? Más ladrillo, a ver Más ladrillo, a ver Arrale Quémate Es esto Lo que es esto Bueno, guardo esto aquí Esto acá Esto acá Esto acá voy a ocupar esto y vamos a cortar madera porque ahora voy a minar necesito unos materiales lo siento Erbul pero te va a cargar la que te traje voy a ocupar esto para hacer leña para hacer lumbre ahí está vamos a agarrar más madera ¿qué es eso que brilla? brilla algo ya me estoy saliendo de lo que tenía que hacer a ver ¿qué es eso que brilla? creo que es como una cueva ah luego busco voy a ocupar comida también meee no no corre corre ¿eh? ahí está ahí está no tiene manzanas pero lenam no 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 Todavía no agarro árboles, si tengo 8 árboles ¡Órale! ¡Cállate! ¡Babistia! ¡Babistia! Bueno... voy a... 1, 2, 3, 4 Ay, hay manzana Ay, me cae Bueno, creo que con eso la hago Voy a guardar los árboles aquí En mi casilla Y luego los siembro ¿Qué es esto? Eso no sé para qué sea Bueno, vámonos a buscar una mina Por aquí había uno Ahí está el vato que Comerciante Qué güey Al rato Ah, cabrón Ah, una pelada Oh, no Ya empezó a llover Malerística El mundo Yo recuerdo que había unas minas Espero que no se me pierda la casa Porque Soy malo con esto De ubicarme donde ando A ver, ahí Ay, 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 algo Ah, cabrón Ando dando vuelta En círculo Creo que Ahí viene Qué es eso Un bloque Como que ahí me morí Hace mucho Qué es que hay Cabrón TNT Bueno, para saber Cómo se enciende Eso Quién sabe Cómo se enciende Cómo se enciende Cómo se encaje Cómo se enciende Cómo